A la altura del verso 38 en adelante, los que los tengan pueden decir amén. Ciertamente esto nos ha portado una batalla a todos, amados. Todos los que hacemos actividades y todos los que son ministros saben el compromiso que asumimos y a la vez el reto que tenemos por delante porque siempre hay levantamiento, pero siempre he aprendido que los levantamientos son el inicio de que una gloria se aproxima, porque si no hay levantamiento no hay una evidencia de gloria que pueda manifestarse. ¿Cuánto lo creen? Leemos en el nombre de Jesús, verso 38 en adelante. Habiendo también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le inmuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. respondiendo él, el otro, le respondió diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación, nosotros a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, más este ningún mal quiso. Verso 42 Y dijo a Jesús Acuérdate de mí Diga conmigo, acuérdate de mí Cuando vengas en tu reino Entonces Jesús le dijo Deciéndote digo Que hoy, hoy Estarás conmigo En el paraíso Diga conmigo Hoy, hoy Estaré con él Padre amado Gracias te damos en esta noche O Padre santo Gracias porque tus palabras son vidas a nuestra vida Y hablaremos Conforme a la guianza de tu espíritu Y lo que ya de antemano Va depositado en nosotros Para que hablemos Oh Dios eterno Gracias por tu pueblo Ellos son buen terreno En tu palabra Fue la semilla En esta noche Que nuestros corazones Se han restaurado A la venida Padre amado Que cuando tu gloria Se vaya extendiendo Que vaya en aumento En esta noche Y que salgamos Con una restauración Tan profunda Que podamos tener Visiones Sueños Que podamos alcanzar Los inalcanzables Que podamos salir Con nueva visión Padre amado Para la extensión De tu reino Te damos gracias En esta noche Por los méritos de Cristo En su nombre Amén Y amén Pueden sentarse Amados Ahí me acompañan Los músicos Estamos hablando Al respecto De eso Pero que es el corazón Es el área De la conexión Quiero poner como introducción A esto que voy a estar disertando Y quiero que pongan mucha atención Al respecto de esto Mientras meditaba Y encontré algo muy profundo Para poder expresar En esta noche Y estamos hablando Al respecto De que es el corazón Y vemos Y vemos que introducimos En el endometrio Ocurre la etapa Del platocisto Aproximadamente Siete días Después De la fecundación El sistema celular Que forma el embrión Después de la implantación El embrión Forma tres capas Terminales Número uno Estodermo O capa externa Número dos Mesodermo O capa media Y número tres Endodermo O capa interna La extodermo O capa externa Se encarga De la formación De lo que es El sistema nervioso central Los ojos La piel Y el oído interno Del fondo La número tres Es la endodermo La capa interna Que se encarga De la formación De lo que es El hígado El páncreas Y las células Que recubren El tubo digestivo Y de la que quiero Enfatizar en esta noche Es en la número dos Que es La mesodermo O capa media Esta se encarga Alabado ser Nombre de Cristo De lo que es El tejido conectivo Diga conmigo Tejido conectivo También se encarga De la formación Del corazón Diga conmigo Corazón Y también se encarga De la formación De lo que es El sistema Circulatorio Primitivo Y esto Ocupa también Lo que es Tres bases Para la formación Número uno De los músculos Número dos De los huesos Número tres Los riñones Y en gran parte Del aparato Reproductor De esta Criatura Y no obstante Así estamos viendo Que en el principio Cuando crea Dios Hace forma Del polvo De la tierra Y dice que Cuando le dio Forma del polvo De la tierra Sopró en él Aliento de vida Y cuando sopló En él Aliento de vida Entonces este hombre Se incorporó Y automáticamente Pasó a ser Un ser viviente Y antes de eso Hubo un pensamiento Muy original Que Génesis revela Y dice Que dijo Dios Hagamos al hombre A nuestra imagen Y conforme A nuestra semejanza Ahora bien Podemos observar Más adelante Que cuando ocurre Lo que ocurrió En el Ténesis Todos sabemos Que el hombre Desobedeció Y cuando el hombre Entonces desobedece Es desconectado Del latido Del corazón De Dios Ya no podía Escuchar Lo que en el cielo Se hablaba Ya no podía Ver lo que En el cielo Se veía Ya estaba Desconectado De todo Lo que era El latido De Dios Y automáticamente Entonces El hombre Comenzó A reproducirse Pero lo que Reproducía No tenía Como existencia Permanente Que la gloria La semejanza Y la imagen De Dios Se siguiera Reproduciendo Sobre toda La parte De la tierra Es por eso No obstante Que en los versos Siguientes Del Génesis Se revela Algo muy importante Y es cuando Dios mismo Dice Que cuando La maldad De los hombres Se multiplicó En gran manera Buscando Alguien que Reproduciera Algo bueno De su gloria Para el poder Mirar la tierra Dice que no halló Y dice que los Designios Del corazón Del hombre Todos eran De continuo Al mal Y entonces Él Él Quiso Israel Todos los Ser humanos De la tierra Y se revela Que a Dios Le pesó En su corazón Haber creado Al hombre Pero todos sabemos En esa expresión Que de hecho Dios mismo No tiene corazón Y está revelando Algo aquí Para que nosotros Podamos entender En nuestro lenguaje Que Dios Se está expresando Al respecto Del dolor Que nosotros Podemos sentir En el bos Y sin esperanza Y estando así Toda la humanidad Siempre gustaba Lo que conocemos Como el Dios Ambiental Tenía que hacer Un ambiente Para que Dios Se manifestara Por eso usted Observa Que en el tiempo Patriarcal Había un diseño En el cual Dios iba a revelar Pero en medio De una alta Pero antes De Dios Revelarse Tenía que ocurrir Algo Y eran procedimientos Para Dios Poder manifestarse Número uno Tenía el sumo sacerdote Que preparar Lo que era Un sacrificio Número dos Entonces entraban Al lugar Santísimo Número tres Tenían que hacer Lo que era Una cortina De humo Para que cuando La cortina de humo Estuviera bien espesa Entonces la gloria Pudiese descender Del otro lado De la cortina Para que no tuviera Contacto El sumo sacerdote Porque no podía Tener acceso A esa gloria De Dios Ahora bien Había algo Muy poderoso Y es lo que me llama La atención aquí Que dice que Ese sumo sacerdote Le amarraban Lo que era Un cinto O le amarraban Lo que podemos Conocer en el pueblo Dominicano Como una soca ¿Qué es lo que está pasando Aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Esto Que mientras La gloria Se manifestaba Este hombre Tenía que moverse ¿Qué es lo que está pasando? Lo que es importante Que aprendí de esto Y es que Cuando la gloria Se estaba manifestando Este hombre No es Estaba atado Con una cuerda De la cintura ¿Verdad? ¿Verdad? Y yo no sé Y es que vemos Que en ese ambiente Entonces la gloria Se manifestaba Pero no había Un acceso a ella Sino De tipos Y de figuras Tenían que formar Un ambiente Para que la gloria Descendiera Principio número uno Si como pueblo De Dios No formamos Un ambiente Para que La posible De que la gloria Descienda Nos visite Y se mueva Lo espeso de Dios Y podamos ser Trascendidos Otros niveles Despojarte De todo peso Que te asedia Despojarte De todo lo que te ata Y de lo que te impide Que te muevas Con libertad Cuando la gloria Se está manifestando Porque tienes que Moverte con libertad Tienes que entrar A su lugar santo Con alabanza Con actitud de regocijo Con libertad San Padre Que Él te ama Heredando estos rasgos físicos De Adán Fuimos desconectados Pero no solo Desconectados Sino que Adán Lo sacaron De vuelto Y este episodio Que narra aquí Si tú eres Hijo de Dios Sálvate a ti mismo Y sálvanos a nosotros Y dos Es la otra Que No solo Reprende aquel Que dice eso Sino que Reconoce Lo sacando Ciertamente Es una culpa De sus hechos Y que ciertamente Ellos Lo que está Aconteciendo Con ellos Pero a la vez También reconoce La inocencia De lo que te dije Que no comiera Número uno El hombre Dijo En otras palabras Para asociando el texto Todo aquí estaba bien Con todos los animales Ahora Desde que La mujer Que tú me viste La mujer ¡Elluya! ¡Elluya! Vamos a hablar con alguien Aquí en esta noche Por favor Ahora Llame a la mujer Mujer dime No, no, no Dios Todo aquí Estaba Porque ciertamente Nosotros Queremos justificarnos En las cosas Que debemos Reconocer Ante Él Para que Nuestro corazón Sea retaudado Diciendo Señor Acuérdate Que yo he orado Angelón Es una actitud Un corazón Pero Ciertamente Como le dijo Aquel hijo pródico Al padre He fallado Y no soy digno De ser llamado Tu hijo Gente que entienda La actitud correcta Del corazón ¡Aplausos! 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 Y es así Que debe de justificarnos Debemos aceptar La actitud De nuestro corazón ¿Para qué? Para que tomemos La posición correcta Y nuestro corazón Sea restaurado Y seamos posicionados Cuando este hombre Que estaba en la cruz Tomó la actitud Correcta Entonces fue posicionado Él le dijo Acuérdate de mí Acuérdate de mí No sé cuántos Y cuántas ¡Acuérdate de mí! ¡Aplausos! Y lo está diciendo Y le dice Te siento Te digo Y si usted busca En el original Las palabras en él De donde Adán y Eva Fueron sacados En el original Lo que se traduce es Entonces lo que Está siendo Cristo Es tornándolo De donde Adán Fue sacado Pero mira que el hombre Porque Dios no mira Tu condición Dios mira Donde tú estés Dios no mira Si tú eres grande Si eres chiquito Si eres feo Si eres morenito Sino que si tu actitud De tu corazón Es correcta Y tu corazón Es restaurado Él te dice Desde hoy Desde hoy No me va a Que el hombre Sin antes De esa palabra De que hoy Tu familia ¡Aplausos! Y hay algo Hay algo muy poderoso Y estoy concluyendo ya Hay algo muy poderoso Y quiero compartirlo con ustedes Y algo breve Resulta que es cuando Yo estaba aproximadamente Unos cuatro meses De la cima Mi mamá Estaba en San Domingo Y nosotros Las familia Que son Oyunco de Azua Y ella salió A comprar la leche Y nunca más Y se fue Y a mí me dejaron ahí Y yo crecí Con mi abuela Y mi tía Y pasé Muchas complicaciones Desde pequeño Como todo hombre Y toda mujer Que tiene un propósito De Dios Pasa toda la complicación Los míos Y pasa algo Y es que cuando Yo fui creciendo Y ya Entrando en la edad De la adolescencia Yo estaba perdido En las calles Envuelto en gata Envuelto en droga Envuelto en todo Lo que usted Pueda imaginarse Que una naturaleza Percaminosa Dámica Caída Se fue En Boruelo Y resulta que Yo nunca Había conocido A mi papá Y me dijeron Que mi papá Se había muerto En una guerra Fue lo que me dijeron Cuando yo estaba Desde pequeño Y yo subí con eso Y resulta Que cuando yo Entré En la escuela Uno de los compañeros Me preguntó Hablando Todos de su familia Y me dijeron ¿Y tu papá? Y yo le dije a él Bueno, mi papá Se murió en una guerra Que fue lo que me habían dicho Y entonces Él me hizo La siguiente pregunta ¿En qué guerra? Y yo no sabía En qué guerra Y yo le dije ¡Es una guerra! Y todos se volaron Y me dijeron Oye, este no sabe ¿En qué guerra? A su papá Y yo salí Muy triste En mi adolescencia Marcado con esto Y resulta Que como a los 18 años Entonces apareció Que mi papá Me andaba buscando Escuché esto Y yo Como estaba perdido En el mundo Y en la droga Dije ¡Wow! Esta es mi oportunidad Ya de salir Hacia adelante Y entonces Él Andaba buscando Ese hijo Que no conocía Con la mentalidad Como andaba buscando El papá de Andrés Rodríguez Que apareció Digo Cuando viene a ver Este muchacho Yo he hecho un pelotero Y yo estoy aquí Cogiendo lucha Él buscándome a mí Buscándose un pelotero Y yo buscándolo a él Para salvarme Que apareció mi mamá ¿Aquí está esto? ¡Uy! Yo enseguida Yo enseguida lo llamé Y cuando lo llamé Él me dijo ¿Dónde tú estás? Yo le dije A la derecha Donde yo estaba Me dijo No vemos en tal sitio Yo fui Y cuando fui Yo estaba vestido De una forma Pero estaba vestido De otra Porque no sabía Y uno tenía Muchos problemas Muchos inconvenientes Y resulta que Toqué El vidrio del carro El apacón El lugar de estudio Sí, soy yo Me monté Cuando me monté Ese hombre Primero estaba vestido De militar Y ahí yo fui Haciendo objetajes Y dije Ah, con razón A mí me dijeron Que a mi papá Lo había matado En una guerra Es que Él condenaba El militar Ok Voy a matar Resulta Que seguimos Y vamos a ir el carro Él me llevó Por donde él vivía Y me enseñó Aproximadamente Como ocho casas Y me dijeron Esa casa es mía Esa casa es mía Esa casa es mía Si verdaderamente Tú eres mi hijo Yo No quiero que mi sangre Andes rodando Yo he tomado Una taza de esas Yo hermano Casi rompo La capota Del tajo De un brito Pero wow Que salgo ella Este sufrimiento Encontré Mi papá Nos reunimos En la consulta Que llevaron Un whisky Entre bebidas Y bebidas Ya llega La hora De despedirse Él llevó Una hermana Y llevó Uno que era Supuestamente Hermano mío Y la hermana Entonces me agarra La mano Y me coge Con los dedos Y me chequea Con los dedos De ella Me dice Abre la mano Y cuando Abre la mano Me dice Wow Si mirad ahí La M de Mateo No hay duda Este es el muchacho No hay que nunca Maná Tiene más fraco Cumple con requisitos La piel es igual El tamaño Un chismas grande Pero su mamá Es grande Ese es Los más Dos grandes Sí Ese tú Yo estoy Amado Saltando Y estoy Saltando De alegría Porque dije Wow Ya Voy a ser Reconocido Mi identidad Va a ser Reposicionada Ya voy a tener Por lo menos Unas casas Tranquilo Voy a coger Otro nivel De vida Resulta que Ya llegando En último momento Nos ponemos de pie Le toca la palabra a él Y él Me mira Frente a frente Y cuando me mira Frente a frente Me dice Mira Yo te voy a decir La verdad De todos los hijos Que yo he tenido A mí cuando yo lo veo La sangre me jala Y yo te voy a decir algo De verdad Contigo La sangre No me jalo El explomado De todo ese castillo De sueños Construido En horas Y De un momento A otro Se desligó Él Me dio una tarjeta Y me dijo Cualquier cosa Que tú entiendas Que Tú necesites Tú me llamas Automáticamente Él Y entonces Esa tarjeta Yo la volví Una harina Porque la rompí No sé cuántos Puedacitos Justrado Incómodo Y él me dijo A mí Que la sangre No la había jalado Y es entonces Más adelante Que cuando Comienzo Y me encuentro Nuevamente Con el Señor Entonces Ahí encuentro Algo muy poderoso Que quiero compartirlo Con ustedes Ya concluyendo Y se encuentra En el Evangelio De Juan En su Capítulo 1 Del verso 11 Al 14 Dice A los suyos Vino Y los suyos No los recibieron Más a todos Los que le recibieron A los que creen En su nombre Le dio la potestad De ser Hechos Hígos de Dios Los cuales No son engendrados De sangre Ni de voluntad De carne Ni de voluntad De varón Sino de Dios Y aquel verbo Fue hecho carne Y a mi muerte Nosotros Vivimos su gloria Gloria como El dirigente del Padre Lleno de gracia Y lleno de verdad Y ahí me encuentro Que aunque mi Padre Y mi Padre Me desahumaren Lo que vamos ¡Gracias! 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 Y es que vemos Que la identidad Del muchacho Conforme a lo que le leí Se identifica Y se forma A través de 46 Cromosomas 23 del papá Y 23 de la mamá Pero aquí me doy cuenta Que hay otra clase De hijos Que como Nicodé Pero ellos Tienen que nacer El hombre nuevo Y son aquellos Que no son En el estado de carne No son en el estado De valor No son en el estado De voluntad Y ellos Aunque son en el estado De carne Solamente tienen 46 Cromosomas 23 de la madre Y 23 del padre De adoritos Por voluntad del espíritu Tienen más Cromosomas Aún toda la vida Porque nosotros Tenemos 39 Cromosomas Tantíquos Que estamos Y 27 Cromosomas ¡Gracias! 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 Así que no creas lo que te he dicho tú no eres cualquier cosa tú no eres cualquier cosa tú tienes una identidad en el Padre tú tienes una identidad a imagen y semejanza tú tienes una identidad de cuando Moisés surgió y se les reveló esa tabla automáticamente esa tabla trajo con él una palabra que fue transformada para siempre como el profeta le dijeron abre tu boca y le dieron a comer un rollo ese rollo le entraron a aquellos cromosomas que lo hacen hijos de Dios está aquí aquí está 39 cromosomas y 97 cromosomas que te van a identificar que Dios, que Dios, que Dios, que Dios que Dios, que Dios